Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Dead I'm. Bueno, ya sabéis, estamos aquí con el amigo Bruce, en este crucero que está plagado de zombies y de hunters y criaturas, bueno, algunas clásicas en la saga. Hemos llegado hasta aquí, hasta la sala de control, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Bueno, sala de control, sí, sala de monitores, ¿vale? Tenemos que ir a la sala de presentación, allí, donde está marcado el círculo amarillo. Venga, vamos. Bueno, atento por si aquí nos sale. Voy petadísimo en munición. Vale, por aquí. A ver si aquí está nuestro amigo Morfeo. No, hay zombies normales, vale. Hay uno allí, hay otro. Bueno. Vale. Cuidado, que viene el torero. A ver, mira, qué cabrón hace ese movimiento, pero yo creo que es para esquivar. A ver, cuidado que me estoy bolingando, ¿eh? Eso es. Buen criticazo. Venga, vamos por aquí. Esto hay que despejarlo, chavales, ¿eh? Esto hay que despejarlo. Toma, el minero. El minero ha pillado. Dan bastante escuras en este juego, ¿eh? Todo se ha dicho. A ver, queda uno. ¿Dónde está? Ahí. Perfecto. Vale, no hay ninguno más. Eh, ¿se levanta o qué? Vale, claro, es que no lo hemos hecho criticazo. A ver. A ver, ese ya no se levanta. Venga, vamos a revisar aquí, a ver. Esto yo creo que ya lo vimos todo, pero por si acaso. A ver, alguna cosilla, alguna arma secreta. Nada por ahí. Nada en el monitor, el ordenador, nada. Aquí no hay nada. La cápsula que está cerrada. ¿Qué habrá dentro? Pues un hunter congelado, seguramente. Vale. Vale, ¿y esto? ¿Es un documento? No. Vale, pues no hay nada más. Venga. Oye, no he mirado bien si en los asientos... A ver, hubiera algo. A ver. No, no hay nada, ¿no? Vale. Venga. Eh, ¿puedo subir ahora? Ya va un callejón sin salida. Vale, vamos a... Ah, había que pulsar el botón, claro. Vale. Y desde aquí subimos un piso por encima. Vamos a ver. Vaya, vaya. Mirad dónde hemos salido. Je, je, je. Qué bueno, tío. El vestíbulo este que ya pasamos hace tiempo con el cuadro. ¿Se acordáis del cuadro? Bueno. Vale. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Mmm... Storehouse. Vamos. Ahí tengo una puerta que no he abierto. Vale. Tengo la llave para el casino, la sala de las máquinas tragaperras. Por este lado está la cocina y todo eso ya lo exploramos. y ahí tenemos otra puerta cerca de la piscina. Mmm... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, teóricamente debería ir al bar 76, que es el bar 7 mares. Vale, pero quiero mirar eso de Storehouse. Vamos a revisarlo. Eh... Estaban a ver todos los postigos por abajo. A ver. A ver los zombies que hay aquí. Vale. Está tranquilo, ¿no? Sí, esto ya lo limpiamos bien. Vale. Antes de ir a poner la llave que tenemos, que por cierto... Vale. Eh... A ver, palanca, una herramienta para abrir cajones de madera. Llave de la sala. ¿Qué dice? Llave de la sala de recreación. Esta sala de los camarotes de la tripulación está donada con un símbolo de club. Vale. La palanca se supone que podemos usarla. Vale. Mejor será que no habrá. Vamos, que ya me está diciendo que por ahí que no pase. Que me ha bloqueado. Muy bien. Pues venga. Si es que me lo está diciendo. A ver aquí. Sí, aquí hay muchos, muchos, muchos. A ver. Esa tía no se da cuenta y ese también. Vamos a por la tía primero. A ver. Bien. 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 Recarguemos. A ver, ¿se levanta alguno que otro? No, se levanta un montón de ellos. Bueno, ahí pues debería estar dando. Vale. Ahí le debería estar dando, pero no... No le da. Vale. Vamos a ver. Tratarnos un pelín. Hay que fijar bien el... Bien. A ver, despacito. Bien. Bien. Todos con críticos, ¿sí, señor? Vale. Muy bien. Qué buena puttería. Vale. Anda, mira. Si es que hay uno ahí. Toma. Otro crítico a Zapata también. Venga, esto dejarán algo, ¿no? Alguno tiene que dejar algo. No puede ser que ninguno tenga nada. Vale. Le do sin querer y me ha abierto la llave de la recreación. Vale. Ah, escaleras al piso uno. Vale. Pero antes de nada, quiero ver si está esto despejado. Vale. Parece que ya no hay zombies aquí. Eh, sí, sí que hay. Este. Ese ya no se levanta. Tú no dejas tampoco nada. No, espera. Sí, se levanta, se levanta. A ver. Nada, no deja nada. Muy bien. A ver. Teóricamente podría ir... Me va a decir que es sobre todo bloqueado. A ver. Podría volver hasta la piscina. Intentando buscar algún arma secreta o alguna cosilla interesante. Pero seguramente me va a cortar los vuelos y me va a decir, por aquí no pases. Bueno, vamos a mirar. Vamos por aquí. Vale. Me dice que no hay. Todas las puertas que están en azul me va a decir lo de los gruños de los zombies, seguramente. Ahí está. No puedo meterme en la barra, ¿no? Vale. Muy bien, pues... Pues, 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 pues... A ver si esta me deja abrirla. Esta sí. Vale, ahí no hay nada. Vale, a mi espalda. Por ahí. Vale, estamos aquí otra vez. Vale. Y si subo arriba, ¿qué puedo encontrar? No me deja cambiar de piso. No, tengo que... Para ver el mapa de arriba tengo que subir. Vamos a ver. Que, claro, a lo mejor esa palanca que todavía tengo en el inventario me permite abrir algo. Vamos a ver. Esa, las persianas están chapadas. Con lo cual, la sala VIP. Esa no la he visto, tío. La sala VIP no me suena, tío. A ver. Vaya. No puedo pasar. A ver por el otro lado. Y esto, nada. El cuadro no me dice nada. Nacimiento de Venus. Genial. No puedo pasar. Me están cerrando todas las alternativas. Le estoy buscando los tres pies al gato, pero me cierran. Me cierran caminos. Nada. Estoy bloqueado y la otra va a estar cerrada también. O sea que, con lo cual, de aquí no puedo salir. No creo que esté abierta. Voy a mirar. A ver. Vale. Genial. No se abre. Solo puedo ir por un camino. Bueno. Pues esto hubiera estado muy bien que te dejara el juego volver atrás un poco a explorar. Pero bueno. Pues... Ah, mira. Esa sí puedo coger. Parece que sí. A ver. Me va a bloquear todos los caminos. Menos el de allí. Qué juego más cabrón, eh. Bueno. Bueno. Pues no puedo hacer otra cosa. Así que... Tenemos aquí... Aquí no hay zombies. Por aquí. Vale. Oigo... Oigo algo. ¿Por dónde he venido yo? Esta me va a decir que está bloqueada. Voy a mirarla. Está cerrada. Vale. Hay zombies arriba. De la escalera. A ver. ¿Dónde? Ah. Hay uno ahí. Ahí va. Que te caes. Ahí debería haberle hecho crítico, eh. Porque le estaba dando justo a la zona. Y el cabrón no cae. Coño. Como que se levanta y todo. Ay. Crítico. Vale. ¿Tienes algo? Nada. Vale. Dos puertas. Una y dos. ¿Dónde lleváis? Una lleva a la sala del capitán. Bueno, cerca. Las habitaciones del capitán. La otra está bloqueada. Directamente. O sea, que en la otra no puedo. Según está mirando blue, la de la izquierda es la que me lleva dando el capitán. Esta. ¿Este es el capitán? Bueno. Uniforme tiene. Pero no sé si es el capitán o no. A ver. Sabéis también como yo que no. Efectivamente. Que no había caído. Ahora sí. Tiene que sonar el chascas. Vale. Otro zombie ahí. Este puede ser un oficial. Ese ha hecho criticazo. A ver. ¿Y el capitán será duro de roer? Pregunto. Vale. Tenemos. Esto nos lleva a las escaleras que van al segundo piso. Voy a ver si está abierta. Nada. Solo puedo entrar a la habitación del capitán. ¿Cómo será el capitán? ¿Será duro o no? Vamos a ver. Si es que está el capitán aquí. Claro. Esa es otra. Pues no está el capitán. A ver. Ahí brilla algo. Y un pedazo de pez espada ahí. Botador. Una botellita. Bueno. Un par de botellitas que han descorchado. Nada por aquí. Mira. Me dan munición de escopeta. Si aquí me dan munición de escopeta. Es que eso. Que nuestro amigo el capitán va a ser duro. Por si acaso. ¿Cuánta munición de escopeta llevo? 28 tienes. Muy bien. Al capitán le vamos a dar plomo con la escopeta. Espérate un momento. Vale. Por si acaso. Vale. ¿Qué tenemos? ¿El baño o el dormitorio? ¿Dónde está el capitán? Si es que está aquí. A ver. Venga. Vamos al dormitorio. A ver si está aquí. No. El capitán no es. A ver. A lo mejor sería... Pues una oficial de abordo. Una bañera. No hay nada más. No hay nada más. Vale. Pues... Aquí hemos entrado para nada. Esto es el baño. De todas formas. No es el dormitorio. El dormitorio es el baño. Este. ¿De dónde he salido? Ah, coño. Que es que no me he metido en el dormitorio. Me he metido en otro lado. En otra puerta. ¿Qué había? Vale. Por aquí de momento no. Claro. A ver. Esa primera puerta era el baño. Claro. El dormitorio es esta. Eso es. Vaya. Cerrado desde el otro lado. Genial. Bueno, venga. Vamos a cogerlo. Y ya va a quedar un libro o algo así. ¿No? El libro de bitácora del navío. Vamos a ver. Viernes 20 de septiembre de 2002. Mañana se cumplirán cuatro meses desde que el Spencer Rain zarpó. El barco se llama Spencer Rain. La lluvia de Spencer. Spencer ya sabéis que es uno de los creadores de Umbrella. Siento orgullo por el hecho de que hasta el momento hayamos tenido una travesía segura. Un representante de Umbrella, el armador del crucero, me expresó su satisfacción. Sábado 21 de septiembre de 2002. Pásago extraño. Aunque la tripulación ha informado sin novedad, me preocupa el hecho de que esos puedan soltarse. ¿Qué será eso? ¿Se le referirá a los hunters? No sé. Tengo que asegurarme de llevar siempre mi magnum conmigo. Esos. O sea que a lo mejor no son los hunters, sino algo más duro. Domingo 22 de septiembre de 2002. No puedo enviar una señal de salvamento. ¿Qué voy a hacer? Han muerto todos los pasajeros y tripulantes. Todo lo que puedo hacer es aceptar lo que ha ocurrido en mi buque. Que lo que ha ocurrido en mi buque es mi destino. Vaya. Has agregado el libro ahorita con el coche. Vaya, vaya. ¿Será el capitán? Pues tiene toda la pinta. Jopetazo al capitán. A ver. Vamos a ponerse lo difícil. Se levanta. Un nuevo campeón, el capitán este. Oye, por cierto. ¿Por qué todos los capitanes llevan barba? Dos escopetazos se está levantando. Madura como un hunter. ¿Ya? Todavía tienes ganas de cachondeo. Sí. Y además brilla algo. Algo me ha dejado el capitán. Me ha dejado hierba de vecina. Vaya, yo pensé que sería una tarjeta, una llave o algo. Nada de nada. Por cierto, esto no lo he mirado. Un timón ahí. Varios medallas, tal. Nudo marineros. Un sillón muy chulo. Pero nada de nada. A ver. ¿Qué tenías aquí? El dormitorio, capitán. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Un amandum, chavales. Me encanta esta pistola. Ya sabéis. Es la pistola de los jefes. Se las haga resguir en el bot. Para darles bien de munición. Y eso será por munición. ¿No puedes llevar nada más? No. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Ah, mira. Si me queda un disparo de pistola suelto. A ver. Voy a recargar todo. Vale. Pues venga. Hacemos esto. Un disparo. Recargamos. Vale. Ya debería poder cogerla, ¿no? Sí, tengo un hueco. Bien. Pues venga. A coger la munición de la amandum. Ahí la voy a dejar. Claro. El juego incentiva de esta manera a ir gastando todas las armas. Y no acumular munición de un tipo porque te quedas sin espacios. Vale. Hay nada. Paredes. Unas manchas de quemadura. No hay nada más, ¿no? Vale. Tengo que salir hacia el sitio ese de las escaleras. Que era... Si será el baño. Por aquí. ¿Cuánta munición viene en el cargador de la amandum? Siete. Y siete que tiene la amandum. Catorce disparos. Venga. Vamos a seguir con la pistola. Vale. ¡Oi va! Joder. Le dispara a la paredza y se ha caído. Sietecito. Venga. Fuera. Cabronazo, ¿eh? Ya me han hecho varias veces eso de que me espera el zombie aquí, así. Y patapum. Se pega un castañazo. Como para engancharme, ¿sabes? Hace como el apago de saltar. Bueno. Vamos a ver. Tenemos... Esa puerta me dice que está bloqueada. ¿Para dónde está mirando Bruce? Esta. Me dice que está bloqueada. Sí. Vale. Esta otra puerta lleva... También me va a decir que está cerrada. Sí. Vale. Con lo cual solo puedo subir las escaleras. No hay otra. Vale. Oigo zombies. Todo normal. A ver. Es uno nada más. Ahí. Qué delicazo. Y ahí hay algo. A ver qué es. Ah, munición. Vale. Muy bien. Pues no hay nada más. ¿No? En el suelo nada. Nada. Pues por aquí. Una puerta. ¿Qué pone ahí? Control room. Sala de control. Al puente de... Mira, el puente del barco. A ver, yo me lo digo a esto. Sonó una alarma. Y esa alarma nos está indicando algo. La alarma no puede ser ni bueno. ¿Tienes idea de qué es para? Mira. Oh, no. Darn it. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Vale. A ver. Tenemos una cuenta atrás. Quiere decir que el tiempo no nos sobra. Vale. Nos hemos quitado dos. Bien ahí. Vamos a pasar por aquí. Vale. Fuera. Ese va muy rápido. Ese va muy rápido. Se tiene que ganar de cachondear. Mira. Son tan tontos que se han quedado clavados ahí. Golfo. Que me vomita y todo. Vale. Ninguno ha dejado nada. No brilla nada. Pero aquí... A ver. Vale. Bueno, vamos a pasar de matar bichos. Vamos ahora. empire. No brilla nada. Ah... Ah... ¡Suscríbete al monstruo de Morpheus! ¡Tenido! Vale, muy bien, nuestro amigo ya le he visto el punto débil, tenemos 4 minutos, joder que golpe me ha dado el cabrón, aquí no vale el tutia, así que vamos a recargar, estamos en muy bien, voy a probar con la mano, pero asegurando los tiros, no me voy a poner a disparar como un loco, aunque aquí me dan munición, a coger a, vale, vamos a ver, es que no sé dónde está, vale, vale, le he metido 3 disparos en la gona, este hay que darle en su punto débil, está claro, pero eso va a ser, es que el movimiento es muy torpe de Bruce, entonces, no puedes esperar, a ver si dando vueltas alrededor de él, le pone el punto, vale, si está claro que sé cuál es el punto débil, pero necesito, a ver si no, aquí yo creo que la mano me va a hacer poco, vamos a meterle con la escopeta, es que no quiero liarme a tiros con él, sino que quiero asegurar un poco el disparo, ahí, mira, vale, 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 vale Levanta Bruce, levanta Bruce, precaución, a ver si el colega salta, le estoy dando, claro, es que esto no lo puedo hacer, tengo que asegurar los disparos, si no, mala suerte. Ahí, ahí, no hay balas de la mano, a ver, no hay balas, ¿no? Bueno, pues, escopeta, ah no, si ya ha caído, pues ya está. No, 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 no. No, 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 no. Morpheus. 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 Como veis, el barco no es el único escenario del juego Hay un mapa de las vías de navegables Vías navegables subterráneas Muy bien, ahora echamos un vistazo Vale, vamos a ver Tenemos un almacén Un pasadizo Vía de agua Vía de agua Vía de agua, bueno Vamos a echar un vistazo por aquí Vale, pues La habitación es guardada, vamos a coger No ha sido tanto el Tyran Después de todo Claro, lo que pasa es que me he quedado sin munición de la Magnum A recargar las armas Las llevo todas recargadas Nada No llevo nada Aquí no hay munición de la Magnum, ni munición de la escopeta Tampoco, esto que es Un cuaderno de notas usado y ajado Cuaderno de notas Del operador 16 de junio de 1997 Ha pasado un mes desde que me asignaron aquí Estoy sorprendido por la champucera La supervisión que existe en estas instalaciones De eliminación de residuos de Ambrela Ambrela siempre, no sé cómo se las apaña Que tiene instalaciones Bases Laboratorios En todos los lados No me sorprende entonces Que se haya producido este accidente Sé que Si debo morir Quiero morir como ser humano 24 de junio del 97 El supervisor de aquí Morpheus Es un pelazo Va a volverme loco Presta más atención a la salud de los trabajadores Y a las armas biológicas Que cualquier otro jefe que haya tenido Estas instalaciones pertenecen a Ambrela Pero al parecer Él no es de la misma opinión No tengo ni idea Desde hace cuánto estoy aquí No quiero seguir Pero tampoco puedo irme No puedo mover mi cuerpo Pues mueve El operador se ha quedado ahí A ver Tenemos otro archivo aquí Cógelo Parece ser una especie de informe Informe biológico 1 El presente es el informe De los cambios sufridos por las criaturas Que han sido considerados Fallos Y que han sido vertidas En estas instalaciones Vale Torpedo Kids Niños Torpedo 7 de abril Las criaturas acuáticas desconocidas Se producen rápidamente Sobre todo en la zanja de drenaje Como sufridos contienen ácidos corrosivos Resulta muy peligroso tocarlas Las he bautizado como Chicos Torpedo Bueno Niños Torpedo Porque nadan como torpedos 9 de abril He descubierto que hay un ente madre Que desoba todos los chicos torpedo Si consigo encontrarlo y matarlo Podré exterminar a todas las criaturas de este área 16 de abril He decidido intentar exterminar a los chicos torpedo Por lo que he explorado la zona de drenaje Para destruir a su madre No obstante Los chicos torped Pone Torpedo Parecen intentar proteger a su madre Y he resultado mal herido Han ampliado su territorio hasta este lugar Por lo que debo encontrar una manera de eliminarlos Vale Aquí nos está avisando un nuevo enemigo Que vamos a encontrar en estas instalaciones Que son los chicos torpedo Vale A ver No puedo llevar nada más No Bueno Vamos a echar un vistazo Para habitaciones por aquí Que no se nos vaya mucho de hora el vídeo A ver Un pasadizo y dos puertas Vale Vamos Ese ruido Mira Esto que demonios es El lanzagranadas Pues claro ¿Cómo no lo voy a recoger? Y le vamos a echar un vistazo A ver Lanzagranadas Este lanzador dispara 6 granadas Desde una cámara giratoria Tengo 6 disparos Muy bien ¿Puedo recargar la escopeta? No Vale Vale Muy bien Todo esto que hay aquí Amarillo El sol está lleno de vainas de proyectiles Todavía están ¿Qué ha dicho? Todavía están calientes ¿No? Todo lo que hay al otro lado de la puerta Joder No me da tiempo a leerlo Macho Todo lo que hay al otro lado de la puerta Parece estar enterrado Bajo Como nos Muy bien Pues solo hay una puerta Por aquí A ver ¿Dónde están nuestros amigos Los chicos torpedoes Esos Por aquí Eh Ahí hay algo Es un chico torpedo Vale Vía de agua Vía de agua Sí, venga Vamos a verlos Los chicos torpedoes A ver cómo son Anda, sí ¿Esto querés? Son como zombies ¿No? Bueno Está claro que ahora no No hacen nada Callejón sin salida Ahora ya está Policia Pero no Está claro que es una especie De callejón sin salida Sí Pero Sabéis también como yo Que cuando volvemos a pasar Por ahí Se van a levantar A ver No me quiero perder mucho Vale Y vale 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 Ahí tenemos un elevador Un pasaje Venga Vamos a limpiar el pasadizo A ver Vamos a limpiar el pasadizo ¿Quién es el primero O que se levanta? La puerta de exclusividad Está cerrada Muy bien Vale Vale Anda, mira Oigo zombies por ahí Pues vamos a limpiar el pasadizo A ver Vale Anda, mira Son trabajadores De la base Claro que iba a ser Sí A ver Toma Diré cazo a ese Este se va a levantar Seguro ¿No? Vale Mejor Mira Este nos ha dejado algo A pirinas De estas Vale Este es el mismo Que estaba antes Sí A ver ¿Quién se ha levantado? Ese De la mierda Hombre Se empieza a mover así Se acerca el cabrón Y es Jodido A ver Que hay Vale Eh Ahora se mueve por el agua Esos son los chicos Torpedo Ja ja Vale Genial Han pasado tan rápido Que no me da tiempo Ni apuntarles Me huele Que estos Se van a beber La munición De una manera Desorbital Quizás sería mejor Evitarles Bueno Suficiente Solo quería echar un vistazo Por encima A ver Que vemos A ver si ahora Cuando vuelva a la otra zona Porque me voy a dirigir A guardar la partida Por casualidad Se levantan Los cadáveres Que había en el agua Que es lo que quiero Por cierto Esta puerta A ver Vale Chicos Torpedo aquí A ver Pues no sé Si hay chicos Torpedo No voy a seguir Porque si sigo Luego voy a tener que dar la vuelta Para poder guardar la partida Venga Vamos a revisar Lo de los cuerpos Que estaban en el agua A ver si ahora se levantan Puedo despejar Esta zona Ahora Si Ahora hay chicos Torpedo aquí A ver Pero no he podido apuntarles Vamos a ver si les puedo hacer un esquive A ver Te levantas No Ese no se A ver No se levantan Los torpedos Han desaparecido ¿No? Vale No se levantan ¿Qué pasa si les disparo? Porque mira Me marca como que es un objetivo No 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 marca nada No se levantan ¿No? Se levantan Se levantan Se levantan Se levantan Se levantan En el momento Más inesperado Bueno En tal caso Nosotros nos dirigimos A guardar la partida Para seguir el próximo día El nuevo Disampión Estábamos Sí Justo a la izquierda Justo a la derecha Perdón Por aquí no hay enemigos Eso es Bueno Pues nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Voy a aprovechar Y recojo un pelín de munición Yo creo que ya voy bien ¿No? 30 Sí Eso es Pues lo que os decía Pues nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo en el canal Con un nuevo episodio De Resident Evil De Dime No queda mucho Para terminar la serie Quizá en dos capitulitos A lo mejor uno incluso largo La finalizamos ¿Vale? Así que ya os dije Que era una serie muy corta Este es el cuarto capítulo Si es un juego Realmente te puedes pasar En Si lo sabes Y tal En un par de olillas No más Pero bueno Quería traerlo aún así al canal Por ahí parte nada más Un saludo Ya sabéis No seguimos viendo por el canal Cuidaos ¿Vale? No seguimos Gracias.